Cuando yo me vaya Todo el amor que sentía Mis noches, mis días De nada sirvió ¿Para qué tantos desvelos? Si al entregarte mis sueños Perdí el corazón por amor Ya me cansé de tu forma de amar Donde nada valgo Donde no hay lugar Para este cariño Que muere de frío Que no puede más Ya me cansé de tanta soledad De tu hipocresía De tu vanidad De verme al espejo Llorando en silencio Con ganas de amar Todo el amor que sentía Mis noches, mis días De nada sirvió ¿Para qué tantos desvelos? ¿Para qué tantos desvelos? De tu soledad De tu hipocresía De tu vanidad De verme al espejo Llorando en silencio Con ganas de amar Con ganas de amar Ganas de amar Ganas de amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!